Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a este su programa, a la explanada, porque abrimos esta pequeña ventana que todas las tardes decidimos abrir, y págame la redundancia en Alacantí Televisión para llevarles la diversión, la cultura de la comarca de Alacantí, sobre todo el entretenimiento, y es que además, por si no lo saben, nos enfrentamos al último martes del año, al último martes de programa del año 2021, aquí también en la explanada, y bueno, pues estamos que lo damos todo, y hoy hemos decidido invitar y que venga a esta su casa, porque es su casa, a Dalia Rosas, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Carlos, buenas tardes. Que no nos habíamos visto en persona, nos intercambiamos mensajes, pero bueno, verte en persona es una buena época para darte estos mejores deseos. Claro que sí, y yo a ti también, te deseo lo mejor. No te pasa, vamos a empezar ya a compartir nuestra vida en directo, ahora que nadie nos oye, Dalia, no te pasa que esto se arrastra mucho, quiero decir, igual que empezamos muy pronto la Navidad, luego nos pasamos como un mes y medio diciendo, feliz Navidad y feliz año nuevo, feliz año nuevo, y ya estamos casi en marzo de 2022. Sí, es verdad, que el otro día, el domingo lo pensaba yo, que no encuentra uno la barrera de dónde pasar de feliz Navidad a feliz año nuevo, ¿no?, porque está ahí todo muy pegado. Claro, pues yo ya decía hacerlo todo, próspero año nuevo. O felices fiestas. Claro, feliz Hanukatur, todo lo que quieras, feliz año nuevo, sí, también podría ser. Bueno, antes de empezar y antes de que se me olvide, el otro día mi amiga Claudia me regaló esto, mira, no lo pueden ver porque no vamos a acercar mucho la cámara, pero yo lo pongo así, mira, sí, sí que se puede ver, una maravilla. Su abuela, que nos ve todas las tardes, nos veía ya antes de que estuviera yo, no por ser amigo de su nieta, y es que le encanta la cati televisión y, bueno, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, ¿a qué sí, Dalia? Sí, un fuerte abrazo y es verdad que muchas personas mayores nos ven, ¿sabes? Que yo trabajo con personas mayores y me lo dicen, te he visto, te he visto, he visto el programa, lo veo, o sea, que tenemos mucho público de personas mayores. Y la compañía que hacemos a veces, esto yo nunca me doy cuenta porque al final ustedes no se lo pueden creer, no tenemos ni operadores de cámaras, no tenemos ni gente que mueve las cámaras, son robóticas, entonces estamos completamente solos. Sí. Y es complicado pensar que lo estamos haciendo para alguien y es bonito a la vez. Bueno, es muy bonito y a la vez implica mucha conciencia, ¿verdad? Yo creo que aunque no lo sepamos así, conscientemente e inconscientemente lo hacemos para que a todo el mundo le guste. Pero no es el caso de nuestra sección, que sí que hablamos de consciencia. De consciente e inconscientemente, que es que iba a ir ya por ahí, bueno, un beso a todas las personas que nos ven, a esas personas que han tenido que pasar también las navidades solos por culpa de esta pandemia, porque bueno, pues lo han decidido así o no tienen otro remedio. Un abrazo y bueno, desde aquí, desde Alacantitelevisión, ya saben que estamos siempre. Y si ustedes no llegan a las siete y media a vernos, no se preocupen que lo remitimos hasta en 90.000 ocasiones. Si no, cuéntenlas. Dalia, hoy venimos a hablar del año nuevo, porque vamos acabando. Y siempre cuando se acaba el año, llegan los propósitos de año nuevo, llegan también los balances de año. Esto, vamos, todos lo estamos haciendo ya en Instagram. Si ustedes lo abren, si no lo tienen, pues díganle a su nieta o a su sobrino, descárguenselo y lo verán. Pues la gente empieza a subir fotos de cómo ha sido su año, de las partes buenas y malas. Parece que solo nos planteamos hacer reflexión el último día del año. Sí, es verdad. No es que nos hagamos reflexión el último día del año, es que la época lo requiere. Y ahí he puesto yo que inconscientemente o conscientemente vamos a hacer esa reflexión. Lo que pasa es que si lo hacemos conscientemente será diferente, porque implica que nos damos cuenta de qué cosas de verdad durante este año nos han gustado más, nos han gustado menos, hemos aprendido, qué cosas nos gustaría dejar atrás y soltar. Y para eso estamos hoy aquí, porque vamos a hablar un poco de cómo hacer consciente eso que necesitamos dejar atrás este año. Además ha sido un año difícil, ¿no? De pandemia también, en el que muchas personas han perdido seres queridos, se han roto relaciones, ha habido muchos cambios de trabajos, de ciudades. Es una época muy convulsa y a la vez, pues lo que tienen los cambios y las crisis, ¿no? Que remueven mucho. Entonces el repaso, si es consciente, será mucho más efectivo para poder plantearnos qué queremos para el año que viene. Voy a hacer un llamamiento. Señoras y señores, no quiero escuchar a nadie más decir que el 2022 va a ser mejor que el 2021, porque esto ya lo dijeron, en 2020 no ha servido de nada. Así que esto lo debemos borrar ya de nuestro imaginario, de nuestro vocabulario. Y oye, que será diferente, pero mejor ni peor, porque vamos, que dos añitos nos estáis dando por culpa de esa gente que decía, el 2020, los felices años 20, pam, no bolíes caldo, digo en mi familia, dos tases. No querías caldo, dos tazas. Es verdad. ¿Es necesario hacer esto de los valantes? ¿Es incluso positivo? Es muy positivo, muy positivo. Porque si no lo hacemos, mira, cerrar ciclos, que llamamos, ¿no? Es aprender a darnos cuenta que de este año, y en concreto vamos a hablar del año, pero aplica todo, nos ha servido para crecer como personas. Y esto es ineludible pasar por los momentos dolorosos que hemos tenido, porque hay personas que se han ido, porque no nos sentimos bien, porque hemos perdido algunos aspectos de nuestra vida, y también repasar aquellos momentos que nos han sumado y personas que también lo han hecho. Porque la compañía es muy importante, quiero decir, cuando sabemos que una persona nos suma y nos ayuda, también eso es algo que tenemos que valorar de este año. Claro. ¿Cómo podemos hacer este balance y esta retrospección con nosotros mismos de manera adecuada? Sí. Porque también es importante, imagino, hacerlo bien. Sí, hay que hacerlo bien en el sentido de qué aspectos... Hoy vamos a hablar de, en concreto, tres aspectos que son importantes repasar cuando hagamos eso. ¿Vale? Y yo propongo hacer una lista, ¿vale? Y luego diré cómo lo haremos. Pero en esa lista vamos a repasar estos tres aspectos. Por ejemplo, nuestra relación con nosotros mismos. Sí. Es decir, cómo estamos, cómo nos comportamos, ¿no? También... Sí, exactamente. Lo que yo llamo mi relación conmigo, que es el primer aspecto que vamos a revisar, ¿vale? ¿Por qué mi relación conmigo? Porque esto incluye tres aspectos importantísimos en mi vida, que son vigilar mi mente, mi cuerpo y mis emociones, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un apartado en esa lista de cómo yo he estado, por ejemplo, a nivel de mi mente. O sea, si he cuidado mis pensamientos, a qué han ido enfocados mis pensamientos durante este año, si he sido más positivo que negativo o al contrario, ¿no? Con respecto al cuerpo, por ejemplo, si me he cuidado, si me he alimentado bien, si he tenido momentos de espacio y escucha para mí. Y cuando llegamos al apartado de las emociones, hablamos ya de qué emociones y qué sentimientos he tenido yo prioritariamente durante este año. Es verdad que todas las personas circulamos por todos los estados emocionales, pero hay personas que por el año que está transcurriendo se han enganchado mucho en estados emocionales como la rabia, la frustración, la tristeza. Entonces, es revisar si yo durante este año he estado más enganchado a esas emociones, ¿no? Y en qué tiempo. Yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo, bueno, si yo me enfado, ¿cuántas horas paso enfadada? Y hago una cuenta de esas horas. Ya a final de año no podemos hacer eso porque sería mucho. Algunos ya tendrían que sacar hasta la calculadora. 5, más 3, más 4, 24 horas enfadados al año. Bueno, un día no está tampoco mal. No, no. Lo importante es poder transitar, digamos, sanamente, entre comillas, no evadir ninguna de nuestras emociones. Por ejemplo, hay gente que evade o reprime el enfado y eso tampoco está bien. Hay que enfadarse de vez en cuando para darse cuenta que hay cosas que nos molestan. Que no nos gustan. No nos gustan, exactamente. Pero tampoco instalarse continuamente ahí. Y este año hemos visto que mucha gente se instala en el reproche. Sí, que es verdad. En la crispación. En la crispación. En querer hacer ver que lo que yo sé es lo que vale más. Entonces, esos estados tan polarizados nos llevan a mucha insatisfacción. No hay cosa que me guste más de no trabajar en informativos. Esto, ahora que no nos escucha nadie. Que no hablar de política, pero aún así te quiero hacer esta pregunta. ¿No te da la sensación que se ha trasladado un poco esa crispación política que se está viviendo en este momento a la sociedad y parece que estamos todos tensos, todos parecemos tener la verdad absoluta y si no es, nos enfadamos? Sí, sí, totalmente. Hemos perdido mucha capacidad de escucha porque lo que nos ha un poco aportado esta pandemia es distancia de las personas, distancia de los seres queridos. Entonces, ahí también hay que revisar. O sea, si yo he mantenido mis relaciones, aunque sea a distancia, si he podido contactar, si todavía siento miedo de abrazar a alguien, porque de vez en cuando el contacto físico es muy importante, porque nos hace generar una hormona que es la oxitocina, que es la que nos hace sentirnos bien. Entonces, no puede ser que nunca más toque a nadie por el miedo al virus, por ejemplo. Porque, entonces, lo que hago es aislarme y eso está pasando mucha factura en lo de la crispación que dices tú. El siguiente punto me gusta mucho porque es algo fundamental. El observar cómo hemos reaccionado y el observar qué nos ha marcado a lo largo del año. Porque a todos seguramente, también a ustedes desde casa, les habrá marcado algo a lo largo de este 2021, ya sea positivo o negativo. Sí, 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 claro. Hay que revisar, pues, por ejemplo, referente a las situaciones, ¿no? Cosas que nos hayan marcado con respecto a situaciones y también con respecto a pautas de comportamiento, al propio carácter. Por ejemplo, esta situación está haciendo que muchas personas se conviertan en... tengan más rigidez consigo mismas y con los demás y lo que requiere la situación que estamos viviendo es todo lo contrario, aprender a ser flexibles. Porque estamos en lo que se llama la era de la incertidumbre. Es incertidumbre y ahora vamos a vivir siempre con ello. Entonces, cuanto más queramos controlar lo nuestro y lo de nuestro alrededor, más difícil nos será en la propia vida. Sobre todo estos días también son momentos para recordar nuestras relaciones, para subir la típica foto a las redes sociales. Ay, pues mira qué bien las personas que me han acompañado, mis nuevos descubrimientos, cómo han sido nuestras relaciones personales a lo largo de estos 365 días del año. Sí, vamos a ver, el aspecto relacional siempre marca un poco más nuestra vida y cuando terminamos un año es lo que dices tú, ves a las personas que suben en las redes sociales las fotos de aquellas personas con las que les gustó estar, momentos únicos vividos con esas personas. Entonces, sí que es importante en nuestra propia vida que hagamos un repaso. ¿Por qué? Porque, mira, ahí pongo una frase que me gustó mucho, que leí en un artículo de eres la media de las cinco personas con las que te relacionas, las cinco personas más cercanas. Esto quiere decir que el entorno en el que nosotros vivimos es muy importante. Si yo vivo en un entorno o me muevo en un entorno de conflictos, personas conflictivas que siempre están enfadadas, yo, aunque no sea así, ese entorno me arrastrará y me llevará a él. Lo contrario también, quiero decir, si yo me hago acompañar o me acompaño de personas que son nutritivas, alegres, positivas, y no siempre va a haber un solo perfil, pero sí que la actitud de vida sea ganas de vivir, por ejemplo. Claro, al final también nos marca con quién estamos. Mucho. Ahí la doctora Marían Rojas Estapé, que a mí me gusta mucho, que es la que habla de las personas vitaminas, siempre dice que hay que buscar rodearse de este tipo de personas, que son personas nutritivas. Y es verdad que en la vida vamos a encontrar muchos caracteres, el nuestro también será diferente, pero hay que poner mucha intención en revisar cómo he estado yo y por quién me he rodeado. Y en todo esto llega uno de los puntos más fundamentales, que es el que hablábamos al principio, esos propósitos, esos nuevos planes de futuro, los nuevos proyectos, aquello que nos va a encaminar al 2022, aquello que nos queremos proponer para que el año siguiente sea mejor aún, o sea, vamos, lo superior a mejor, que ahora mismo no me sé la palabra. Más positivo, nutritivo, nutritivo. Bueno, yo pienso que los propósitos son importantes, siempre los vemos aquí en el programa, o bien a final de año o bien a primeros de año y hemos hecho muchas fórmulas. Y que no se preocupen que a lo mejor dentro de tres semanas cuando volvamos a empezar, les volvemos a traer propósitos de año nuevo para que tengan más energía aún, por si esto no les ha servido de mucho, que seguro que sí. Claro que sí, hace dos años hicimos el mapa del tesoro, hemos hecho distintas técnicas. Oye, pues ve pensándolo, venga, voy a dejar ya de ver esa Dalia que tiene dos semanitas de descanso. Dalia, la próxima vez que vengas yo necesito que nos traigas un mapa del tesoro o algo. Pues está bien, me comprometo. Pues el caso es que los deseos y los propósitos son importantes, ¿por qué? Porque nos sirven de motor. Si nosotros fuéramos un coche necesitaríamos esa gasolina, ese combustible para arrancar un año con ilusión, con alegría y con ganas de hacer algo diferente. Entonces, sí es verdad que cuando se dice, bueno, quiero que el año que viene sea mejor, pues que sea diferente, más positivo, si no quiero decir mejor. Pero por tendencia, o sea, la vida siempre pulsa mejor. Quiero decir, ¿yo cómo estoy ahora? Bien. ¿Y cómo me gustaría estar? Mejor. O bien o mejor. Claro, y quien quiera estar peor, pues su hija, que se la va a mitad, que la verdad, que la verdad. Pero sí, ahí es importante también que revisemos pues con la lista anterior y yo hago una propuesta, ¿no? De realizar un pequeño ritual. ¡Hala! Ha llegado el momento. Mira, te he dejado una pizarrita al lado, claro, ¿no? Vamos a hacer nuestro ritual, que es que además hemos traído a nuestra brujita, tenemos las velas, hoy ya he robado esto a Mariola, nuestra compañera, se lo he tomado prestado, un velén, que ya cuando venga, pues ya que se lo lleve. Y bueno, tenemos todo para hacer el ritual. ¡Vámonos! Vale, cuéntanos qué hay que hacer. Ah, muy bien, pues el ritual... No te lo iba a decir yo, claro. Yo pensaba que era una sorpresa. El ritual, bueno, él me ha dejado aquí una pizarrita y a ver, el ritual consiste en lo siguiente, vamos a tomar una hoja de papel y la vamos a dividir en dos, ¿vale? Y en un año vamos a situar al 2021... Estamos escribiendo el número, ¿eh? No se crean... Y en otro al 2022. Vale, muy bien. Tú es que escribes mejor que yo, a mí que no me lo enfoque. Mira, tu cámara es esta, por cierto. Claro, tú no te preocupes, si ya para eso estoy yo. Bueno, entonces, el tema es que en 2021 vamos a repasar lo que ya hemos hablado antes, ¿vale? Mi relación conmigo, mis relaciones, mis deseos y mi comportamiento. ¿Vale? Y si de repente te sale todo mal lo que hacen, porque habrá gente que de repente no se haya portado bien, espérate que se me cae la tiza, que no se haya portado bien y que empieza a poner, me he portado mal, mis relaciones nefastas, me he enfadado mucho. Vale, pero si esto se trata de un ejercicio de conciencia. Claro, para mejorar. Y nadie lo va a leer solamente tú. Entonces, cuanto más sincero o sincera seas, mejor. Vale. Y esa hojita la vamos a doblar y en 2022 vamos a colocar mis deseos, mis proyectos, cómo quiero que sean mis relaciones y cómo quiero yo o qué necesito cambiar de mí mismo. ¿Vale? Voy a empezar yo. 2022, ser más paciente. Eso es. Tú imagínate. Sí. Soy muy impaciente, aunque no se lo crean. No, es que la paciencia es un arte que hay que cultivar. La paciencia es la madre de todas las ciencias. De todas las ciencias. Y yo, vamos, no lo practico mucho, pero la paciencia es fundamental. Sí. Entonces, si tú necesitas ser paciente, tendrás que ver en qué situaciones durante este año no has tenido paciencia o te has desesperado o te has puesto nervioso. Creo que acabaríamos antes. ¿Cuándo he tenido paciencia? Nunca. ¿Por qué? Porque revisar donde no hemos actuado con paciencia nos va a ayudar a aprender qué es lo que necesitamos. Entonces, ritual para el año nuevo. ¿Vale? Porque esto nos va a permitir hacer un repaso, pero también proponernos cosas para el próximo año. Esta hojita, sí. Al escribirlo también como que lo materializamos, ¿no? También sirve para reforzarlo. Escribir es de lo más terapéutico que hay. Porque no hay nada que yo pueda hacer por mí que me engañe. O sea, si yo aquí escribo he sido súper paciente y sabes que no, que te estás engañando. Nadie es perfecto, señoras y señores. Entonces, mejor ser sincera y decir lo que en verdad a mí me ha pasado. Ustedes desde casa vayan ya por la hoja de papel y empiecen, dejen la tele de fondo, no nos cambien de canal, porque esto lo van podiendo hacer hasta que acaben. Que quedan cuatro minutitos lo van a poder empezar a hacer y luego nos vamos a policía y ya lo acaban, el ejercicio. Eso es. Una hoja de papel la dividen en dos, ponen 2021 en un lado y 2022 en el otro. Y vamos a empezar a valorar cómo hemos ido nosotros mismos con nosotros mismos y también con sus relaciones personales. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, una vez revisado eso con conciencia y esto es pongo intención, voy a revisar de verdad, si no he sido paciente, necesito más calma, necesito relaciones que me sumen, ¿no? Porque a lo mejor he estado en mucho conflicto. Y proyectos de futuro. Y yo, por ejemplo, seguir creciendo profesionalmente. Este año creo que lo he conseguido, seguir creciendo. Eso es. Entonces, yo me lo propongo ahí. Mira, yo me voy a poner calma, por ejemplo. Calma. Calma. Eres una persona con poca calma. No, tengo calma. Tengo calma, pero siempre necesito un poco más. Sí, y además, con los tiempos que corren la calma es fundamental. Aprender a parar también, ¿no? Aprender a parar y atender el cuerpo. O sea, no puedo seguir, no me voy a... Bajar la exigencia, mira. Bajar la exigencia. Esto de la pandemia parecía que nos iba a enseñar a ir con más calma. Sí. A parar. Sí. A detenernos, a pensar. Y todo lo contrario. Sí. A mí me ha pasado, bueno, yo siempre lo digo aquí, yo no paré en la pandemia porque seguí trabajando. Tuve la gran fortuna de no tener un ERTE, no tener nada, seguir en mi día a día hasta en los momentos más complicados. Cuando salíamos a la calle no habían coches porque había parado todo el mundo y nosotros seguíamos aquí informándoles. Y después de la pandemia yo me propuse decir, oye, siempre que mi cuerpo me lo pida voy a detenerme y no lo estoy cumpliendo. Ah, bueno. Y a veces me da un tirón de oreja, me resfrío, me pongo enfermo en la barriga. que estuviste malo en el cumpleaños. Llevo un mes enfermo y ha sido el mes que he vuelto a vivir. Sí. El mes que he empezado a hacer viajes, que me he ido a Valencia a la falla, que he vuelto a ser el yo de antes. Porque el cuerpo te paró. Me dijo, me dijo, Carlos, para, que aquí viene lo malo. Sí, el cuerpo tiene toda la sabiduría que a veces no tiene la mente. Sí, entonces nos cambia. Nos cambia y nos hace decir stop, que no es el momento. Pues oye, gente, calma y decir stop, que también está bien. Y escuchar. Entonces, yo me pongo en mi listado del 2022. ¿Qué voy a hacer el último día del año? ¿Vale? Atentos, porque esto es importante. Forma parte del ritual. El día 31. 31. El día 31 yo voy a cortar la hojita y voy a guardar, voy a quemar o voy a romper el 2021. Porque mi intención es cerrar este ciclo. ¿Vale? Significa cuando rompo, cuando quemo, esto ya está vivido, ya está dentro de mí. ¿Vale? No es que lo voy a expulsar, está dentro de mí porque es mi experiencia vital. Pero se queda contigo. Pero lo dejo atrás, lo suelto. ¿Vale? Entonces, bien, puedo hacer un ritual de quemar, que eso va bien, ¿no? Porque el fuego lo limpia todo. Lo purifica. Con mucho cuidado de no encender nada. Y por Dios, ustedes si lo hacen siempre en un recipiente al lado de agüita, no queremos que los bomberos del Space tengan que ir a su casa a hacerles una visita. Exactamente. Y eso ya me deshago de él como yo prefiera. O lo entierro, lo no sé, como quiera. ¿Vale? Que cada uno elija, sino que lo mojan y que lo disuelvan. Exactamente. Y el 2022 me lo voy a quedar y en la noche del día 31 lo voy a poner cerca de una vela o debajo de alguna vela o en algún sitio para que tenga luz todos esos deseos que yo quiero para 2022. Muy bien. Pues oye, mira, yo como no me puedo esperar ya voy a borrar el 2021 todo lo malo y el 2022 me lo dejo, me lo llevaré a casa para quemarlo o ponerlo bajo una velita el día 31 de diciembre. ¿Qué vas a hacer en Nochevieja? Pues mira... Y así hablando de todo un poco, mucho que ver con la psicología. A mí me gusta mucho en la Nochevieja estar en mi casa, no te lo vas a creer. Yo también, yo este año no hago nada, me quedo en casa. Pero bueno, que cada quien decida cómo pasarlo, también con conciencia, quiero decir que es una situación difícil, pero bueno, también hay sitios que necesitan de nuestra presencia, ¿no? Nuestros hosteleros, nuestros bares... Pero con conocimiento. Eso es, con mucha conciencia. Que se puede salir a los bares, a los restaurantes, incluso al ocio nocturno, pero señoras y señores, si hay que ponerse la mascarilla, se lo ponen si no están consumiendo. Si están consumiendo, se la bajan y se la vuelven a subir. Sí. Yo creo que al final a todos nos ha pasado que en algún momento se nos ha olvidado esto de la pandemia también porque lo necesitábamos un poco, pero que no, que el virus sigue y que ya lo están viendo, los casos están creciendo, así que mucha conciencia. Sí. Feliz año nuevo. Feliz año para ti. Nos veremos en 2022. Sí, para todos. Y voy a decirte mejor, pero es que yo creo que es imposible, Dalia. Ay, qué lindo. Estás en tu mejor momento y si no lo estás, madre mía, como deben haber sido el resto. La verdad es que muy contenta y bueno, deseo a todo el mundo que tengamos una buena entrada de año, que nuestras circunstancias pues mejoren para quien lo necesite, ¿no? Y sobre todo, mucho amor y mucha calma porque es lo que necesitamos. Pues con esto nos vamos a quedar, Dalia. Nos vemos en 2022. Ya parece una eternidad, pero no, es que quedan cuatro días para que acabe el año. Señoras y señores, nosotros no nos vamos, nos quedamos porque nos vamos a ir a publicar, eso sí, pero enseguida estamos de vuelta con recetas veganas y además, Tess, que nos va a hablar sobre cómo decorar nuestras casas, que seguimos ahí con el interiorismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!